Urgente hincha del Colo-Colo, mira esto que acabo de recibir, se filtró ahora una información. Gran noticia sobre refuerzo para el Colo-Colo, la hinchada celebra con esto, la web se agitó ahora con esta noticia que dio de qué hablar. Pero antes de continuar, dale al botón de GMEGUSTAG porque te voy a mantener siempre actualizado con movimientos del equipo popular, ahora sin más dilación vamos a lo que interesa. ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Cuándo vuelve Alexander Oroz? Bueno, esta incertidumbre parece estar llegando a su fin. Mientras la búsqueda de un nuevo refuerzo continúa, una flecha poderosa se está preparando para volver al campo y dar un nuevo impulso a nuestro querido Albo. El Colo-Colo ha enfrentado un desafío tras otro en su búsqueda del refuerzo ideal. Con la lesión de César Fuentes, el club se vio en una carrera contra el tiempo para llenar ese vacío en el medio campo. Pero hasta ahora, nada concreto. Pero tranquilo, la buena noticia está llegando. Alexander Oroz, conocido como Glaflecha, está avanzando en su viaje de regreso después de una lesión el año pasado. ¿Te imaginas el impacto de este crack de vuelta en los campos? Y aunque su regreso aún está un poco lejano, los rumores sugieren que podríamos verlo en acción nuevamente hasta mediados de año. Y créanlo, amigos, su presencia será crucial. Con la falta de nombres fuertes en el ataque, el regreso de Oroz podría ser justo lo que necesitamos. No es ningún secreto que hemos luchado por encontrar consistencia en el ataque y los números hablan por sí solos. Solo 11 goles marcados hasta ahora y Carlos Palacios es el único que ha marcado más de un gol. Oroz ya ha demostrado su calidad en el campo, con 32 partidos y 5 goles para nuestro albó. Y sabemos que su potencial es aún mayor. Su lesión llegó en un momento crucial, cuando parecía estar alcanzando su punto máximo de rendimiento. Entonces, hincha del Colo-Colo, ¿qué opinas de esta noticia? Comparte tu opinión porque es muy importante para el Colo-Colo. Hasta el próximo vídeo.